PEGI 18 ¡Gracias! ¡Gracias! El inventor, la guerra de territoriales, ya no se puede hacer aún Podríamos hacer Servo, pero no me apetece, hoy no voy bien de tiempo, no me apetece tirarme 20 minutos peándole Dios de sonbicho Vamos a ver esta, ¿vale? Si nos acuerda, no salió esto Desarrollo del campamento, tiene que ser algo relacionado con el campamento ese que montamos en el... en el bosque y no vamos a hacer misión principal, ¿vale? Vale, pues Vamos a ver ¿Con quién tenemos que hablar? Anemona, ¿no? Tiene toda la pinta Sí, con Anemona ¿Qué pasa, jefa? Parece que ya podemos Adentrarnos en el bosque, muchas gracias ¿Te gustaría que tenemos algo más? ¿Hola? ¿Para eso me hace venir? La hostia En serio, los lloras sois impresionantes Bueno, no quiero presumir Pero somos el mejor modelo No como A2 o esos modelos A2 Atacante número 2 ¿Lo conoces? No, no No cojones No cojones no lo conoces, sino como es que te sabes el nombre completo Por cierto, ¿puedo pedir otro favor? ¿Podéis darme toda la información que tengáis Sobre esa vieja unidad A2 de Llora? Lo que sea Qué raro, nosotros también llevamos tiempo Buscando información sobre ella, ¿por qué preguntas? Es que quiero asegurarme de algo El pasado de Anemona Aceptada Qué curioso Atacante número 2 Curioso, curioso Vale, pues nada Pues... Vamos a irnos a la misión principal A2 Vale, pues vamos a hacer esto A dar la casualidad que he ido a la zona negada, ¿vale? Y me ha saltado esto Y he dicho, hostia, se ha actualizado la misión Y nos manda aquí a la fábrica Por lo menos el primer punto Si hay más, no lo sé Pero se ha actualizado, lo he dicho La misión de... El pasado de Anemona Y tenemos que venir aquí a la fábrica Así que, a ver Qué nos depara esto Me imagino que nos va... Ahora es cuando hay que explorar toda la fábrica Así que... Me temo que nos vamos a tirar todo el capítulo dentro de la fábrica, gente Seguro Pero segurísimo ¿Qué ocurre? Vaya, hombre Casualidad, tío ¿Dónde? ¿Más dentro? Hostia, voy Dándose esta, madre mía Pues nada, hay que ir para dentro Venga, va Tírale Con un par de webs Mi pregunta es ¿Podré usar el ascensor? No, me dejo usar el ascensor Mierda por mí Pues nada, va A pelo Vamos Esto para arriba A ver Hay que explorárselo todo otra vez Madre mía A ver el cuerpo este, ¿eh? Le mime A ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué nos encontramos ahora? La historia es esa Hay que ir por dentro Explorar Madre mía Pues un mismo pateo Y aquí no hay punto de guardado, ¿eh? Como nos maten Tengo que hacerlo entero otra vez A ver, me pillo esto A ver, me pillo esto Qué cabrón, ¿no? Toma, muere, puto, puto Joder, estoy apagadete hoy Estoy cansado Me pegué una paliza en el culo Que flipas Y hoy me Me están pasando factura, ¿eh? También hay que decirlo Que tengo que reconocer Que grabar por las mañanas Recibí levantado Como que no Me falta chicha Me falta cuerpo No sé por qué Me cuesta Me cuesta por las mañanas O sea, no me cuesta ponerme a grabar Pero me cuesta activarme Como siempre me activo Cuando ya es tarde No sé por qué Pero siempre me ha pasado Es algo que no comprendo Hay gente que tiene la capacidad De ponerse a grabar Nada más se levanta Y es como si No le pasara absolutamente nada Sin embargo yo Ni de coña, vamos Yo necesito Llevar ya varias Horas despierto Y ya no despierto Sino con la cabeza activa Para poder Grabar bien Si no Me cuesta una riñonada Voy a dormir Ah, ¿era otro cuerpo? Ah, no También hay un objeto En el suelo Vale, vale, vale Digo, qué raro Si yo voy yo por el objeto Eso me pasa muchas veces Que voy por el objeto Y luego me encuentro Me encuentro ahí un cuerpo Muchas veces no los veo Y eso que estoy al lado El por qué no lo sé Pero muchas veces no ha pasado ¿Te mueres o qué? Ya está Has muerto Ah, pues mira Una de las zonas es aquí Ah, pero lo tengo que mirar Esto en alta Ah, ¿esto es otro cuerpo? Ah, no Pero esto es un cuerpo De una De una Nada Pues me quedo sin él Es aquí ¿Será ese de ahí? No lo sé No sé, no sé A ver ¿Por dónde será, tío? Joder, es que son de nivel 3, tío No es justo esto para ellos, eh Es una matanza Creo que es esto Exacto ¿No? Obtenido chip Exacto Es este O sea, vámonos para arriba otra vez Que hay que volver a entrar Vale, ahí está Vale, está dentro otra vez Oh, no están Ah, mira, ves Sí, 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 sí Yo creo que es raro que no estén Vale, a ver Hay que quedarse un poco de agua ahí, tío Qué fuerte, qué fuerte Bien, abierto, sí No hay objetivos No hay objetivos, tío Uoooooooh Ala, ala Uy, ¿esos no puedo destruirlos? Vale, vale A ver Tenemos que encontrar más piezas Este no se puede usar Joder, tío ¿Cuándo coño me dejarán unos otros ascensores, no, no? Mira, tienes esta de aquí 400 G es, na, ¿no? Sí que me están dando pasta ¿Qué se está? ¿Qué se está? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¿Qué dices? Hostia, ¿qué dices? Me cuesta mucho Mira, hemos encontrado más datos de A2 Esa es Es número 2 Es ella, es verdad ¿La conoces? La unidad número 2 de Yora Es un modelo más antiguo Pero de tu mismo tipo Trabajamos juntas En Pearl Harbor Hostia, sí que son modelos viejos, ¿no? La operación en sí fue un éxito Pero los cazas de Yora Acabaron masacrados Su comandante era número 2 A2 ¿La habéis visto? ¿Sabéis dónde está? En realidad, el búnker nos ha ordenado Destruirla ¿Qué? Es una desertora Eliminó el equipo encargado de traerla de vuelta ¿A2? No Lo siento Vamos, 9S ¿Ya está? Bueno Vaya, ya has vuelto Si necesitas algo, solo tienes que medírmelo Vale, pues Joder, tío Pues nada ¿Qué? ¿A2? 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 ¿Qué? ¿A2? ¿A2? O sea, que eres demasiado pequeño Para entenderlo, chaval Uy, ¿has esto abierto? Sí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? No, eso es lo que empiezo a comprender Porque los humanos vivían en casas, nada más Tienes tu propia habitación en el búnker Sí, pero es difícil relajarse allí, ¿ves? Ah, está abierto a propósito Nos dan a abierto a propósito Para tener esta línea de diálogo ¿Solo un cofre? Ah, no Son dos maletas insulsas Vale, pues, a ver ¿Qué hago? ¿Voy a por Servo o qué? Es que no sé qué hacer, sinceramente Es que Servo me va a llevar 20 minutos seguro ¿Esto qué es? Uy, ¿esto es en el bosque, no? ¿Y esto? Ah, pues nada, vamos A ver, mira, ves, misión Vale, puta madre Hola, vendedor de suministros de la resistencia Desde hoy queda inaugurada la sucursal del bosque Te agradecemos de todo corazón que hayas venido Ah, ¿era esto? Joder, llego Tengo dos errores en medidas de experiencia Me cago Realmente no tienes No tienes nada que me interese La verdad sea dicha Mira, vender A lo mejor a ti sí que te puedo vender algo, chaval Qué mierda Tengo mucha Dios, ¿no? Madre mía, ¿esto qué es? Madre mía, tío Madre mía, pues no tengo cosas, ¿sabes? Vamos a poder hacernos La del pirahueste Autocura Establecer enfriamiento Evasión, velocidad Saqueo Experiencia Sobrecalentar No sobreacelerar ¿Esto qué es? Tiempo Se ralentiza Ah, vale, vale Secuestrar Esa me las guardo para este hombre Escudos Carga Carga V3 Laceración Laceración no me han dado nada, ¿eh? Joder, menor pastizar que tengo Con esto creo que puedo hacer la del doctor chiflado Vale, pues aquí no hay mucho más Mira que... Mira Sé que te parece un poco raro Pero pareces a alguien bastante preocupado por la gastronomía Estoy realizando una investigación sobre elementos en caso de que la raza humana decida volver Andaban todo el día con la comida, ¿eh? Bueno, con la ropa y el refugio, pero con la comida sobre todo El caso es que estoy reuniendo ingredientes de todas las partes de mi investigación Para mi investigación Y seguro que puedes ayudarme ¿A que sí? Claro, ayudar, hombre, por supuesto Venga Un millón de gracias Tenemos la carne en lo alto de la lista Naturalmente Así que necesito que me consigas carne de alocio y de jabalí Vale ¿Tengo? Te da la bienvenida Gracias por visitar Mira la mercancía Vale, pues no Por esto no tengo Tengo que tener carne de alocio y de jabalí Vale, pues nada, va Vamos a cazar alces y jabalís Chico ¿Por aquí? No Por aquí A ver Por aquí había muchos Y después del pastizal que acabo A mí no me preguntes Vale, vale Había animales aquí abajo, ¿no? Sí, bien A ver Vale, va Vámonos Vamos primero a cargarnos las máquinas estas Vamos, loco Vamos, loco Vamos, 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 vamos Joder, es que no me duran nada Con la picadora no me duran nada Vale puta madre esa habilidad, tío Cuando la descubrí en su momento dije Dios, que gozada, tío Que gozada Otra que también va bastante bien No la tengo, pero va bastante bien Es la del martillo Esa es más para Para Sí, para bosses Matalo, matalo Vale, ahí está Vale, vamos a ver Vale, tengo 10 5 de 1 Tengo 5 de 1 Entonces me faltará Cerdo, ¿no? Ahora necesitaré cerdo ¿Dónde estaban los gorrinos? Cerca de... Sí, vale, por aquí estaban Cerca de la zona de guardado A ver ¡No! Joder, qué host... Vale, va Vamos a concentrar A ver este de qué nivel es No lo sé Y este tampoco Bueno, pues no pasa nada Acumulamos 2 3 Muere cerdo Muere, muere, muere Ustis, es de nivel 32 Loco, loco, loco Eh, que viene el otro Que viene el otro Ah, no, no Se pira, se pira Muere Muere No, déjame huir Déjame huir Déjame huir Déjame huir Por tu padre Como que dos intrusos Cerdo, cabrón Muere No, pero iros a la mierda, robots Máquinas de mierda Qué pesados que son, eh Son gansinos Va, hombre Muérete Muérete Gracias Qué pesadilla De gente Metabolizador Vale Vale, una de uno Perfecto Ya tengo el cerdo Vamos, va Sí Ico Let's go Come on Vámonos Somitons Por aquí Espero que no me pida Más carne de jabalí Porque joder con el jabalí Qué hostia pega Veo unas hostias Que te encara el cabrón Vale Bueno, a ver Carne de alza y jabalí Sí Está todo ¿Sabes? Si freís esto con un poco de sal y pimienta ¡Bam! Explosión de sabor Ejem Supuestamente Lo has probado tú Pues es bastante popular Entre los modelos de combate a resistencia No es que tenga mucho efecto Los humanos serán increíbles Los humanos serán increíbles ¿A que sí? Solamente sus conocimientos culinarios ya me dejan alucinado ¿Qué crees que nos pasará a los androides cuando vuelvan por fin? Nos crearon para luchar, ¿no? Y si no nos necesitan para eso Ah, olvidadlo Todos tenemos nuestro propio trabajo, ¿no? Yo seguiré investigando sobre alimentación todo lo que pueda La vida marina ha vuelto con fuerza Los océanos y ríos, ¿no es así? Así que cuando vuelvan los humanos Los recibiré con un glorioso festín Lo mejor es que ahora me tengo que ir a pescar ¡Nos vemos! Nivel 30 Te digo yo que ahora nos va a mandar a pescar Espérate Que este nos manda ahora a pescar ¿Qué te juegas? Voy a cambiar de zona y miro el mapa Ya verás como nos manda a pescar Dice Oh, necesitaré un pez de esto, del otro Y de lo demás allá Seguro Aquí sí ¿Ves? Ya está No me jodas Qué cabrón Qué cabrón, tío Qué cabrón Si hice esto no me acordaba, ¿eh? Os lo juro Si he visto como Ah, pues no Me he rayado Ah, habré visto el de ahí abajo Y me habré confundido Vale, vale Pues entonces ya está, ¿no? Si no, o sea, misión principal Aunque ya soy nivel 30 Ya podría Venga, va Voy a pegarme con servo Qué coño Cargarnos al cabrón este Yé, padre servo Qué pasa, hombre Aquí estoy Listo y preparado Para el combate Para la clase de hoy ¿Puede proceder, maestro? ¿Querías ayudar al maestro servo Al padre servo Con tu entrenamiento? Empezar El padre servo a Uf Yo alipo El padre servo que conocías Ha trascendido De esta vida, joven Contempla mi nueva encarnación Cabrón Cerdo Traidor Hijo de puta Mira, ya lo sabía Vamos, cabrón Cuidado, cuidado No te fíes de él No te fíes de él No sé si tejas los cohetes O qué A mí que los cohetes Hacían más daño Joder puta A ver, vamos a probar los cohetes Creo que los cohetes No veo, tío Con los cohetes no veo Y tiene más facilidad Para azucarme Cabrón Puto Chaval, cuidado Lo conseguimos No Ay, ay Bien, bien, bien No me ha derrotado Hostia, me he tomado 9-4, tío Le he cagado Joder He gastado He gastado He gastado De los bosses, tío Bueno, no pasa nada Sin cuenta Servo se podría considerar Como un miniboss Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cabrón Cabrón Buah Plus, 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 plus Vraaaah Te ha dolido, eh, puto Que ha dolido, eh Me ha dolido, eh Ya te ha ido, yo lo sé Se ha quejado, ha hecho ¡Ay, que me han pegado! Como cuando me pegan a mí ¿Es de 2? ¡Ah, te he derrotado! ¡Ya basta, me rindo! Ahora sí, ahora sí que te he derrotado La putada es que he gastado Tío, un joder He gastado vida de V4 No pasa nada No pasa nada Ya basta, me rindo ¿Y qué quieres ahora? ¿Más basura? ¡Qué directo, eh! Vaya, vaya He pensado que mejor ir al grano y ahorrar tiempo Eres de los listos, ¿verdad? Bueno, cuando la providencia Ofrece su ayuda, no es sensato Rechazarla, el padre servo necesita plata Un tornillo de pristino Y una batería rota Espera, eso Es más que la otra vez Error, error, archivo Oh, rotura Incorretos ¡Psss! Para, ya sé que no te has roto ¡Ja, ja! Vamos ya Entonces, no los tengo Hostia, me falta Vale, pues Pues nada Tengo que ir aquí y aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, tengo que ir al bosque Y tengo que ir Bueno, por proximidad Tengo esto, ¿no? Pues nada, pues aquí Vamos a hacerlo ahora en un momento y ya está No me lo esperaba Me ha pisoteado literalmente ¡Yeah, Emil! ¿Qué pasa? Me ha pisoteado el bicho Pero que ha sido impresionante, ¿sabes? Ha hecho Es que no me ha dejado ni reaccionar Me ha hecho ¡Ya, tío! ¿Dónde está mi cuervo? ¿Mi cuervo, tío? Aquí Recuperar Sí Vale, ya está A ver, pues nada Vamos a cargar Y a ver si le puedo meter, ¿sabes? Porque ha sido impresionante No me lo esperaba para nada Ah, mira Ahora está Disparando Vamos a por él Por él Aprovechar Saber que ha bajado la guardia Ahí, ahí, ahí Eso te pasa por bajar la guardia, chaval Me has bajado la guardia Ha sido tu perdición Es que con lo fácil Es los bichos estos Y la hostia que me ha pegado Es que no me lo esperaba No me lo esperaba Vale, ahora tengo que irme al bosque Vale Pues mira, vamos a pillar el TP Voy a echar un vistazo rápido Ya que tenemos todas las piezas Para el siguiente combate conservo Voy a echar un vistazo rápido A lo que hay aquí abajo Porque no me acuerdo lo que hay, tío A lo mejor hay alguna misión para hacer Y estoy aquí, pues Que la dejo perder ¿Vale? Al hacer la principal Así que vamos un segundo a bajar A ver Hay un ascensor por aquí Pero no recuerdo a qué altura Es que yo la primera vez que bajé Me tiré Dije, hostia Creo que ahí abajo se puede bajar Tal cual E hice El salto del ángel Hice el salto de Mary Poppins Creo que es aquí abajo Sí, es aquí Vale, guay Espérate, no dejes ningún cofre, tío Que eres capaz, eh Ey Mira, este sí que puedo usarlo Este en azul O en verde, claro Como quieras decirlo Enciang Vale, va Vamos a ver qué hay aquí abajo Me acuerdo que eran de un nivel alto Pero también me acuerdo que habían objetos de calidad Armas, etcétera Ah, tampoco Son tan altos Son de nivel Vale Vamos a ver Dónde lleva Mira, todo es en línea Ah, ah, ah Os la habéis comido con patatuelas, cabrones Ya está, ¿no? Sí, ya está Carnicería, tío ¿Qué carnicería? Vale, me acuerdo que hacia la izquierda Y vamos hacia alguna parte Buena definición Hacia la izquierda Vas hacia alguna parte, sí Hacia la derecha No me acuerdo hacia dónde íbamos Así que me voy hacia la izquierda O derecha Según desde qué lado lo mires, claro Si lo de la mano es así Es la derecha Pero si lo miramos así Es la izquierda Así que, bueno Yo me voy hacia la izquierda Mira bien Porque había un montón de cofres por aquí No recuerdo mal Mira, ahí está la cascada Vale Pero hay otro, ¿no? Sí ¿Dónde vas, lobo? Vale A ver, mira Ahí tenemos cositas Qué poco alumbra la linterna Aquí abajo, tío Ponto, tío Es para virar un poco, ¿no? Quiero más luz Mira Montones de chatarra, tío Este es el desguace De las máquinas Y es donde vienen a morir El cementerio de las máquinas Ya Coña Ah, mira Cofres Ha sido terminado La daga fénix La daga fénix ¿Cuál era esta? Joder 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 Ahora Vale, a ver Armas Todas Daga fénix A ver, detalles Instrumento ceremonial Supuestamente hecho Con plumas de fénix No se ha probado en combate Ah Historia El día de la boda Los padres y el amado De la chica Fueron asesinados Y ella fue violada Durante Delante de sus cuerpos Mientras juraba matar A los culpables De la atrocidad Apareció una becantora Hostia Qué simpatía, ¿no? Guau Qué de puta madre Minuda espada más buena Trae buena suerte Esta espada Ya está, ¿no? Sí A ver Aquí se podrá pescar, ¿eh? A ver, ¿aí esto es? ¿Un cuerpo? Ah, no Bueno, sí Es un cuerpo Pero es un cuerpo De un androide Antibalas ¿Aquí hay algo? ¿Aquí detrás? Nada ¿Podríamos intentar pescar? A ver, ¿qué hay? Va, vamos a intentar pescar Kaishi ¿Qué? Ah, mira Hay otro cuerpo ahí Vamos Ponto Coge algo interesante Ya Vamos Pica algo Pequeñín Sé que tú puedes Cualquier cosita Me da igual No sirve mi gozo Mío, 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 mío Dios ¿Eh? ¿Una carpa? Sí Vaya 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 Mierda To be Drake shoes Vale, pues ya está Esto aquí ya está Así que vámonos Pues nada Ahora a la derecha A ver qué encontramos A la derecha Eh ¿Qué me ha dejado yo aquí? Anclaje 1 Piripi 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 Tienes que ir con mucho cuidado Tío Porque en cada rincón Hay una cosa, ¿sabes? Tienes que ir con Mucho Tiento 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 Para rebotitos Ya está Ah, no hay otro Me había dado cuenta Vale, 160 36 de 1 Ah Vale, ya tengo piezas Vale, por esto la otra pieza que hacía falta ya la tenía Vale Vale, es a modo de velocidad ¿Y esto, tío? Ah, es verdad Es verdad Aquí salías después de enfrentarte a un boss Es verdad Salías luego aquí El boss está ahí atrás Pero no llegabas Pero no llegabas al boss por aquí Llegabas por otra zona Y salías por aquí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No sé por qué No me he acordado Me acaba de venir ahora la mente Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Pues entonces pues nada Vámonos arriba a guardar Y lo dejamos ya Ya está hecho Ya he resuelto mis dudas Vale, entonces la misión esa tiene que estar Tiene que estar Pues eso En el otro extremo Hasta que no acabe con el boss No podré Avanzar Bueno, no podré avanzar No podré llegar A esa misión ¿Hola? ¿Subes, nena? ¿Hola? ¿What the fuck? No puedo subir, tío No Joder La ferigrana he tenido que hacer, eh A la cabruna no se quería coger Vale, ya está Pues sí Pues nada Vamos arriba Guardamos Lo dejamos, ¿sabes? Voy fatal de tiempo, tío Eh Las por aquí Ah, despedido de frente Vale Guau Me he chopado, eh Madre mía Se me habrá mojado Hasta el liguero Que voy fatal de tiempo Mira, al final con la tontería Se va a quedar un vídeo en condiciones De más de media hora Entre pitos y flautas, ¿sabes? No paro de dar vueltas Así que Sí, pues ahí se queda un buen vídeo Pues nada Pues nada, buenas gentes Como siempre Ya sabéis, muchas gracias Por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado Pulgarcito arriba Para saber vídeos favoritos Y compartirlo con los amigos Que es lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo De Nier Automata Venga, hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo